El hueso esperando el momento preciso para dar la salida. Se abrieron las portezuelas, salió lenta, parlanchina rápidamente, victorio, flada. Se va a la punta, flor de pago, se acomoda segundo en el tercero. Viene avanzando por la parte de afuera, Rivera y parlanchina, la favorita, recuperándose por la parte interior. Después va quedando Ponacatiana, cuando faltan 800 metros para la meta, adelante se fue. Parlanchina por una cabeza en el segundo lugar, insiste por fuera, victorio, flada. En el tercero viene avanzando por la parte del medio, Salsavita, adelante, parlanchina, victorio, flada. Segundo, Salsavita en el tercero, flor de pago, está en el cuarto, quinto, está Ponacatiana. Doblan la curva, adelante está parlanchina, cuerpo y medio, dos cuerpos. En el segundo, victorio, flada, afuera. Viene avanzando el ejemplar, Salsavita, adentro va quedando flor de pago en los rieles. Adelante está la tordilla, parlanchina, mantiene la delantera por cinco cuerpos. En el segundo lugar, vuelve a la carga, victorio, flada, por esa posición afuera. Viene avanzando, Salsavita, adelante está fácil, parlanchina. Mantiene la delantera por ocho cuerpos, ganó fácil, parlanchina. El segundo lugar, afuera para Salsavita allí, sobre victorio, flada, más atrás, flor de pago, con River Ede, Ponacatiana en el último lugar.